¿Qué tal mi gente? Bueno, de ganador ha pasado a Rafa a estar prácticamente con pie y medio fuera del concurso porque, bueno, todos dan por hecho que es el ganador, todos dan por hecho que gana que tal que cual pero luego en las semifinales y en las finales suelen pasar cosas extrañas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí suelen pasar cosas extrañas, que cuando tú quieres que va a ganar a alguien que lleva otro concurso siendo salvado y siendo líder y siendo todo lo que queráis, de repente es como... ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado, no? Para de repente haberse caído, ¿no? Yo no las tengo todas consigo con que gane a Rafa ojalá que sí porque, insisto, creo que empecé siendo muy crítico con él, con el tema de Manuel Cortés todos los piques que tenían, al final me fui dando cuenta de que le estaban haciendo un poco el vacío y ya luego aparte que ha sido un gran superviviente, bueno, creo que debería de ganar pero bueno, esa es mi opinión, entiendo que Bosco, por ejemplo, es que se enfrenta a Bosco y Bosco ha sido cinco veces líder, el que más líder ha sido en cuanto a número de veces ya luego el resto han sido tres veces líder, como el propio Rafa o Jonan a dar a dos veces y bueno, se encaloma en la final Jonan, ¿no? por decisiones de las nominaciones que era evidente, el evidente Cabara al haber ganado la prueba y ser la líder con esa nominación directa, pues iba a salvar a Jonan por a Rafa, es lógico, ¿vale? Ahí no voy a decir nada porque Jonan siempre ha estado un paso por encima o por delante de a Rafa por los problemas que tuvieron y bueno, vamos a ver exactamente o vamos a escuchar cómo han sido las nominaciones para valorar un poquito los gestos de cada uno y lo que han dicho de cada uno porque creo que es para analizar lo que han dicho cada uno de ellos, ¿no? En el primero está Carlos Sobera con Bosco. O sea, ojito, ¿eh? Bosco nomina a Rafa, pero realmente dice... Es verdad que en la isla pues no conectaba mucho con él, no estaba, es con el que menos he estado de los que están aquí, pero en esta semana ya fuera y en otro ámbito es verdad que con el que más me he reído ha sido con él, ¿no? Pero bueno, él quiere hacer balance y entiendo que vota con respecto a lo que ha sido siempre, ¿no? Y ha tenido más relación con Jonan y ya está, pues decido votar a Rafa. También lo entiendo, ¿eh? No voy a reprocharle nada, entiendo perfectamente su nominación no porque esta semana ahora de repente se lleve bien, pues diga, ahora vota Jonan, ¿no? En fin, entiendo que el balance es de todo el reality, ¿no? Ha ido muy bien ahora que hemos estado un poco más fuera de la idea de todo el programa y el final y todo. No obstante, bueno, es la persona que menos yo he estado conectado con... Vale, perfecto. Y con la persona que he estado menos tiempo en general. Queda, queda claro. Pero vaya, que un superviviente extremo y la verdad que esto de última semana... Reconoce que es un gran superviviente, pero que bueno, que ya está, que... Es que hay que elegir a uno, es que quedan... A Dara no se puede nominar y quedan los que quedan, ¿no? Te quedan dos personas por nominar y tienes que decirte por uno, ¿no? Queda claro. Te toca ahora quemar el pergamino y ya puedes regresar con tus compañeros. Sí, gracias, Bosco. Tanto, tanto, también que si hubiera más gente, pues a lo mejor no lo votaría, claro. Bueno, a quién le toca... Sí, a quién le toca ahora, Laura. Vamos a echarle un poquito para adelante. Y va a Raph, que por lo visto había hecho una prueba y tenía mucho frío y estaba con una manta. Recordemos que a Raph ha pasado mucho frío en la prueba. Está el albornoz ahí cubriéndose y recuperando un poquito el calor, porque la prueba ha sido dura. Aunque bueno, con esa ropa podría hacer también desfile, ¿eh? Pues ahí, ponte, ponte, ponte al fuego a Raph, que eso calienta, pero bien. Ponte al fuegocito. Llega para nominar a Raph. Calienta, tiene un poco. ¿Cómo estás? ¿Recuperado ya? ¿Se te ha pasado el frío? Bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, se me ha pasado un poco, un poco. Bueno, estoy todavía ahí con bastante frío, pero... El frío se pasó. ¿Y el disgusto se ha pasado o no se ha pasado? La pregunta por el disgusto, porque claro, no es finalista. Y se ve la tesitura de ser nominado y tener que nominar, ¿no? Sí, bueno, sí, al final sí. O sea... Es un juego. De las pruebas son así. Claro. Al final es un juego y tampoco... Es frustrante, obviamente. Hombre. No quiere llegar a la final o a lo máximo posible. Pero bueno, que son cosas que pasan y al final seguimos jugando, seguimos aquí y que pase lo que tenga que pasar. Esa es la actitud maravillosa que siempre has tenido y que te honra mucho, además. Bueno, bonitas palabras de Carlos Sobera, ¿eh? Esa es la actitud que has tenido siempre y que te honra. ¿Quién es tu nominado y por qué, Asraf? Bueno, yo creo que ya quedamos pocos y al final, pues bueno, voy a nominar a Bosco. A Bosco porque a Jonan no le voy a nominar porque ha sido amigo. Bueno, sigue con su política de nominaciones. Decide votar a Bosco, no porque tenga nada, sino porque Jonan fue amigo y no entra dentro de sus nominaciones. Es decir, si hubiera tenido que elegir entre Jonan y Adara, pues a lo mejor tendría que haber votado a uno, evidentemente. Y no sabemos exactamente, seguramente a Jonan, ¿no? Que se le llevaría peor con él últimamente que con Adara. Pero bueno, sigue con esa política de no querer votar ni a Jonan ni a Adara mientras que sea posible por el hecho de que ha sido su amigo, aunque ahora no lo sea, ¿no? No sé, a eso le llamo yo lealtad, ¿no? A Adara no se puede porque hoy ni la iba a nominar porque ha sido amiga. Entonces con quien menos a lo mejor trato he tenido en todo el concurso ha sido con Bosco y por eso le nomino. Al final tampoco le nominaría porque toda la semana nos hemos llevado muy bien y yo creo que... Sí, también lo decía. Pero bueno, alguien hay que votar. Pues muchas gracias, Asraf. Te pido por favor que quemes el pergamino y puedes regresar tranquilamente con tus compis y descansar. Vamos a por el siguiente. Ya solamente le quedaría por votar al Jon... ¿Anda, Asraf? Ahí va. Ahora va a votar a Jonan. Jonan, Jonan. Igualmente. Pero Laura pincha muy bien, que lo sepas. Esto no lo he entendido muy bien. No, Laura ya me ha dicho que tampoco va a venir, así que no sé qué DJ me vais a traer. ¿Qué DJ? ¿Va a pinchar dónde? Si me lo podéis poner en el comentario o no. No sé a qué se refiere. Bueno, Juan. Dime tu nominado y... La vida te da sorpresas. ¿Y por qué? Vale. Bueno, lo primero de todo, evidentemente, para todos duele mucho nominar en estas alturas, porque los quiero mucho a todos. Tengo que nominar a Bosco. Con Asraf al final he vivido cosas muy, muy guays. Vale, esto también quería analizarlo. Bueno, he vivido cosas muy guays con Asraf. Yo no sé, ¿vale? Y me gustaría que lo dijera ahí en comentarios. Si lo está haciendo un poco por peloteo, ¿vale? O realmente lo está haciendo... Porque... O sea, por peloteo a la... Para que me entendáis, ¿no? Por peloteo en el sentido de a la audiencia, ¿no? Es decir, ha tenido unos enfados monumentales con Asraf últimamente. Y de repente prefiero votar a Bosco con el que se lleva bien, ¿no? Pero bueno, hace la misma estrategia que Asraf. Bueno, que yo lo de Asraf no lo considero estrategia, sino que lo considero que es lealtad, porque fue el primero en hacerlo, ¿no? En decir, mira, yo sería incapaz de nominar a Jonas ni a Dara, nomina no sé quién, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Y ahora él está haciendo lo mismo. No sé si lo veis como un bien queda o creéis también que lo está haciendo de corazón. Y me parece un superviviente. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, como superviviente, y si es que le parece buen superviviente y tal. ...de la hostia, así que tengo que nominar a Bosco con todo el dolorcito de mi corazón. Muy bien. Pues queda claro que vamos el... Ya está la hora. ¡Ay! ¡Misconcursantes! Bueno, esto hace que Jonan se convierta junto con a Dara en finalista de Superviviente 2023 y que a Raf pase de prácticamente que parecía que a Dara tenía pie y medio fuera y tal, a ser ahora Raf el que tenga pie y medio fuera. Sí, que a lo mejor se salva y el mejor gana, que evidentemente no. Pero ahora mismo los condicionantes, digamos que lo tiene más complicado a Raf para ganar que a Dara, que es finalista, y Jonan, que es finalista, y Bosco y a Raf se la están jugando, ¿no? Eh, Iván, de tres en tres, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. Bueno. Cuatro y aquí el heladito, estamos. La nominación directa porque hay uno con dos nominaciones y... Y bueno, Dara tiene que nominar directamente al que... Entre... entre ranas croando. De a Dara, pero lo primero que le tengo que comunicar a Dara es quién es el elegido por el grupo como nominado. Después de las votaciones, el nominado del grupo es Bosco. Y ahora a ti, a Dara, te toca elegir al segundo nominado. De forma directa. Sé que es difícil. Yo no sé para qué tanto resoplar a Dara. A ver, vas a elegir a Jonan. Es como ella bien dice ahora, es oito, derecho. Yo no sé para qué resopla. Es lógico, ¿vale? Es lógico. Ahí te lo vas a reprochar. Eh... Esto es muy doloroso para mí. Ya quedamos muy poquitos. Y es que mi ojito derecho y quien me ha robado el corazón por completo es Jonan. Entonces... O sea, esto es entendible. Los dos te caen bien, pero oye, Jonan ha sido para ti mejor o está por delante. Ya está, no hay más. Le tengo muchísimo cariño a Raf y me duele mucho. Pero le tengo que elegir a él porque es que no me queda otra. Si tuviera más opciones... Pero no las hay. Ese es el tema, Dara. Consecuentemente, el segundo nominado va a ser As-Raf. El primero por el grupo ha sido Bosco. Esto significa que son los dos nominados. Y... En la gran final del próximo jueves, pues estarán nominados los dos. Pues bueno, en breve resumen, nominado a Raf, nominado a Bosco, Jonan y a Dara finalistas. Y me gustaría que dejara así vuestros comentarios. Hinchito, no la tienes toda consigo a Raf. Ya no solo para ganar el concurso, ni siquiera para colarse la final. Bosco gusta muchísimo. No tiene ningún fandom detrás hateándolo en contra. Esto es muy importante. ¿Quién se va a unir? O sea, al contrario. Yo creo que los adaristas que nos han llevado bien últimamente con la Raf van a votar en masa para que Bosco sea salvado. Entonces, es lo que os digo. No las tengo todas consigo para que Raf... Verlo, que se cuelga la final. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. No sé vosotros qué pensáis. Dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.